Hace unos meses ya que salió iPadOS 18 y con ella han venido un montón de novedades, especialmente una de las más importantes, la de la personalización. Así que he pensado que sería una buena idea de vídeo personalizar el iPad contigo mientras te voy comentando las distintas novedades de personalización que hay con iPadOS 18 y te enseño cómo te he configurado mi iPad. Así que nada, me voy a por un café y al lío. Gracias por ver el video. El iPad tiene que salir más o menos por aquí, entonces tengo que rodarme un poquito. Vale, aquí yo creo que está bien y te puedo poner el iPad por aquí. Así que empecemos. Empecemos con algo que seguramente ya conocen y son los widgets. Para mí son imprescindibles a la hora de personalizar mi iPad ya que me permiten ver un montón de información sin tener que entrar en la propia aplicación. Con iPadOS 18 podemos personalizar los widgets de una forma mucho más sencilla ya que, por ejemplo, nos basta simplemente con agarrar la esquinita de un widget, estirarlo y podremos cambiar de tamaño y cambiar del estilo del widget. Pero vamos, vamos a empezar con los widgets y te muestro cómo lo hago. Vale, pues lo primero que vamos a hacer es personalizar la pantalla principal. Vamos a poner el iPad en horizontal, que me gusta más, así. Muy bien, y entonces vamos a personalizar esta pantalla. Si te parece, vamos a borrar todo y lo hacemos desde cero. Eliminamos Google Calendar, eliminamos el tiempo, Spotify... Bueno, estos dos los dejamos. En primer lugar, vamos aquí a editar, a añadir widgets. Y aquí podemos ver un poco todos los widgets predeterminados que nos ofrece el sistema. Vamos a coger primero, por ejemplo, el de calendario, este que vemos por aquí. Lo añadimos, ya se te enseñó un poco lo de modificar los widgets. Si ves, si agarramos por esta esquinita de aquí y lo estiramos, ahora ya nos va a salir un widget de dos días. Y si yo estiro hacia abajo, nos va a aparecer el widget de otra forma. Incluso si lo estiro, tendríamos más días. Esto es lo bueno de este formato de calendario. Así que de momento vamos a poner este de aquí, ya que puedo ver lo que tengo hoy, mañana y pasado de un simple vistazo. Y además, en el calendario de Apple con iPadOS 18, podemos ver también los recordatorios que tenemos para ese día. Que en este caso sería el grabar a Roll en un mismo widget. Así que me parece un widget muy interesante. Otro widget muy importante para mí sería el del tiempo. Ya que de un simple vistazo puedo ver el tiempo en unas horas determinadas. Así que es el que ha añadido por aquí. Que es lo mismo, si lo mantenemos, le damos a editar widget. Podríamos elegir la ubicación que queríamos que se viese. Y también, si editamos la pantalla, pues podemos hacerlo más pequeño, más grande o incluso mucho más grande aún. Pero a mí de momento me gusta así pequeñito. Así que vamos a dejarlo ahí. Otro widget que para mí es fundamental, que he dejado antes, sería este widget que vemos ahí de las baterías de los dispositivos de Apple. Así que este vamos a dejarlo. También me gusta tener muy a mano, como ves aquí, la lista de recordatorios que tengo para hoy. Para de un simple vistazo poder chequearlo. Y como ves, también se refleja en el widget de calendario, como te decía antes. Así que este vamos a dejarlo ahí de ese tamaño que me gusta. Y estos dos iconos ahí, no sé yo, que vamos a cubrir también con un widget que va a ser el widget de Subwidget. Que es para ver básicamente los suscriptores del canal de YouTube. Ya que me gusta ir viendo esta métrica. Así que lo añado por aquí. Vamos a ponerlo en tamaño intermedio. Añadir widget y ahora me dice que elija el canal, entonces editar widget, canal y Dafonso. Que si no lo has hecho aún, suscríbete. Muy bien, pues ya tendríamos un poco los widgets configurados, que serían los widgets que más voy a utilizar o que más información me dan a mí. En esta pantalla me gusta tener un poco las aplicaciones que más utilizo y que sean más genéricas. Como las que ves ahí, FaceTime, Mensajes, Fotos, Casa, Salud, YouTube Studio y este tipo de aplicaciones. Y ahora tenemos que organizar un poco las aplicaciones de abajo. La verdad es que se me queden dos por debajo, me da un poco de toque. Así que voy a meter, por ejemplo, la de Salud en Utilidades y la de Casa en Utilidades, que tampoco las utilizo tanto. Y nos quedamos por aquí con FaceTime, Mensajes, Fotos, YouTube Studio y Freeform. Ahora si te lo preguntabas en Utilidades, pues tengo precisamente eso, Utilidades. Algunas aplicaciones que son útiles tener ahí, pero que no utilizo todos los días. Por cierto, esta de Calculadora Pro la vamos a borrar, ya que el iPad ya tiene su propia app de Calculadora. Muy bien, pues ya tendríamos lista nuestra pantalla de inicio. Ahora tocaría personalizar las otras dos pantallas. Como ves, aunque yo cambie de pantalla, la barrita de abajo sigue estando quieta. Esta barrita sería el Dock, ¿vale? Así que te recomiendo que en el Dock pongas eso, las aplicaciones que más utilices. Pasemos a las pantallas de Productividad, que para mí sería la segunda. Como ves, aquí tengo un widget de El Correo, donde tengo puesto el correo de YouTube. Tengo un Pomodoro, que es la aplicación Focus Work, por si te interesa. En español, Focus Work, que está súper bien porque te permite poner timers, pomodoros y otras cosas. Lo tengo aquí a mano. Luego aquí a la derecha también tengo un widget de la carpeta de archivos, que sería como el Finder del iPad, para acceder rápidamente a las carpetas que más utilizo. Los recordatorios, como antes, pero en este caso de la lista de YouTube, para ir marcando las tareas que tengo de YouTube. Y bueno, luego por aquí tendría las aplicaciones que más utilizo yo de productividad. Que tengo, por ejemplo, el Chrome, ya que es lo que utilizo para el trabajo. Aplicaciones de relojes, de productividad, de ofimática, comunicaciones y demás. Como ves, las tengo organizadas por carpetas para no tener todo lleno de aplicaciones. Pero bueno, no voy a entrar mucho aquí en aplicaciones, porque este vídeo es sobre todo de personalización. Ya tengo un vídeo de que hay en mi iPad, pero era el anterior, el de novena generación. Así que si quieres verlo, te lo dejo por aquí en tarjetita. Y si quieres ver que tengo mi iPad Air, que sería este de aquí, lo dicho, déjalo en comentarios y lo vemos en un siguiente vídeo. Vale, pues de aquí creo que no voy a cambiar mucha cosa más. Quizás si puedo mover este widget de aquí y poner los recordatorios de YouTube aquí, sí. Yo creo que así mucho mejor y queda mucho más estético. Y la calculadora, vamos a moverla a la carpeta que te decía antes de utilidades aquí. Ya tendríamos esto mucho más ordenado. Por cierto, al principio, cuando tienes el iPad lleno de aplicaciones, puedes hacer esto de aquí. Por ejemplo, si damos aquí a quitar y le damos a eliminar de la pantalla de inicio, borraremos esta de la pantalla y no nos molestará. Pero la seguiremos teniendo en la biblioteca de aplicaciones, que sería lo que vemos aquí al final del todo a la derecha. Si yo busco ahora, por ejemplo, Chrome aquí, ya podría volver a ponerlo donde estaba. La buscas y la ruedas a donde más te interese. En este caso estaba en la pantalla de productividad aquí. Muy bien, pues pasemos a la tercera pantalla, que sería la de entretenimiento. Yo aquí tenía el widget de Apple TV, ya que te muestra las series que estás viendo en ese momento. No solo de Apple TV, sino también de otros servicios de suscripción que tengas, como Macs y demás. Tenía aquí también el widget de libros, ya que antes me estaba leyendo un ebook. Y aquí podía ver si había logrado el objetivo diario de lectura o qué días de la semana había leído. En este caso no estoy leyendo ahora mismo ningún libro digital, sino físico. Así que por eso me sale así. Y luego a la derecha tenía el widget de podcast para ver los podcasts más recientes que estaba escuchando. Y el último disco o la última música que estaba escuchando en Spotify. Aquí debajo tenía algunas aplicaciones de entretenimiento y algunas carpetas. Que de hecho estoy viendo que esta de Planborn es más de productividad que de entretenimiento. Así que voy a moverla aquí a productividad y ya estaría esto por aquí. Muy bien, pues ya hemos personalizado nuestras pantallas de inicio con los widgets y la organización de iconos que más nos gusta. Todavía quedaría un toquito más de personalización para esta pantalla, pero eso lo veremos más adelante en el vídeo. Así que si no te lo quieres perder, quédate hasta el final. Pasemos ahora a la pantalla de bloqueo. La pantalla de bloqueo es esta de aquí y también se puede personalizar. Si le damos a personalizar, podemos cambiar varias cosas. Entre ello, por ejemplo, la hora y la fecha que vemos aquí. Podríamos cambiar el tipo de tipografía, por ejemplo. Vamos a ponerle esta. Cambiar el grosor de dicha tipografía. Que bueno, voy a dejarlo a ver. Más o menos así. Podríamos cambiar el color y luego aquí arriba, si no te gusta la fecha, puedes cambiar y poner otra cosa, otras aplicaciones o como tú lo quieras. En este caso, a mí me gusta tener la fecha. Por la izquierda tendríamos el menú de widgets por si queremos añadir información extra a la fecha y hora como tengo yo ahí, por ejemplo. En este caso, yo arriba tengo el calendario mensual, ya que me gusta ver el mes completo para saber dónde estamos. Lo que tengo debajo es el calendario del día de hoy, donde simplemente me van a aparecer los eventos que tengo hoy. Luego tengo una lista de recordatorios y también el widget de la batería para verlo todo de un vistazo. Otro gran elemento en cuanto a la personalización serían los fondos de pantalla. Yo, por ejemplo, ahora tengo puesto este que me venía con iPadOS 18, pero yo te recomiendo que te busques fondos que más te gusten a ti. Yo te puedo recomendar dos grandes aplicaciones para fondos, como serían, por ejemplo, Amplash y Pinterest. Estas aplicaciones te ofrecen un vasto catálogo de wallpapers y puedes filtrar por distintos tipos de wallpapers o categorías y elegir el más que te guste. Yo lo que te recomendaría es que eligieras siempre fondos de pantalla minimalistas, como este que tengo yo aquí, para que haga bastante contraste con los iconos de información que tienes. Así que si quieres vamos a buscar unos juntos. Vamos a buscar, por ejemplo, aquí Amplash. Y bueno, aquí puedes buscar cualquier tipo de fondo según la categoría que quieras y están muy bien y son gratuitos para poner en tu iPad. Voy a poner, por ejemplo, este fondo de aquí. Usar como fondo de pantalla. Le damos a añadir y podemos elegir si lo queremos para una pantalla o para todas. Le damos a como pareja de fondos y ya tendríamos este fondo a lo largo de todo nuestro iPad. Muy bien, pues ahora viene aquí lo que te comentaba antes de que faltaba un toque de personalización. Una vez hayamos elegido nuestro fondo de pantalla, todavía podemos hacer más cosas. La primera es si nos venimos aquí a pantalla y brillo, cambiar el tema del iPhone. Por ejemplo, si lo ponemos claro, vemos que se nos va a cambiar todo y en este caso esto no quedaría muy bien con el fondo negro que tenemos. Entonces te recomiendo que juegues con el tema del iPad, con el fondo de pantalla y los widgets. En este caso yo prefiero el oscuro, ya que como ves me va a quedar mucho más bonito con el setup que he montado del iPad. Ya hemos tocado la pantalla de inicio, hemos tocado los widgets, hemos tocado la pantalla de bloqueo, hemos tocado los temas del iPad y hemos tocado los fondos. Pero con iPadOS 18 podemos hacer incluso más. Y esto sería si le damos aquí a editar, personalizar. Ahora podemos cambiar los iconos. ¿Qué podemos hacer con los iconos? En primer lugar, también podemos cambiarlos de tema claro a tema oscuro. Por ejemplo, si le damos a tema oscuro, ya vemos que quedan mucho más en concordancia con cómo tengo preparado el iPad. Vamos a dejarlo así de momento, a ver qué tal quedan. Como ves, queda todo mucho más unificado. Pero, si no te gusta así, vamos a personalizar. Los puedes dejar en claro. O incluso puedes ponerlo automático para que se te vaya cambiando si tienes configurado el iPad para que cambie de modo claro a oscuro según pase el día. O tintados, que esto yo creo que puede ser bastante interesante si quieres ponerlo en total relación o en total concordancia con tu fondo de pantalla. En este caso predeterminado se me ha puesto así para hacer juego con el fondo. Pero bueno, yo podría, por ejemplo, ponerlo de un turquesa si me gustara más. Vamos a rodarlo por aquí. Y como ves, ahora tendríamos todos nuestros iconos puestos en este tintado. ¿Qué pasa? Esto, como ves, tiene un pequeño fallo que todavía no está optimizado para aplicaciones de terceros. Como por ejemplo, Subwidget que ves ahí que me quedaría un poco mal. Las aplicaciones de Apple se cambian perfectamente, pero el resto todavía no está muy logrado. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a dejarlo en el modo claro, que me gusta más cómo se ven los iconos. Pero vamos a tocar la otra opción que te ofrece iPadOS 18, que sería la de iconos grandes. De esta forma, se ven los iconos mucho más grandes y yo creo que quedan mucho más estéticos en relación con nuestro iPad. Así que, bueno, de esta forma, yo creo que ya te he enseñado un poco todas las novedades y todas las formas de personalización que tienes con iPadOS 18. Como ves, todavía no me quedo contento del todo, ya que, por ejemplo, este azul del tiempo no me queda muy bien ahí. Me gustaría, por ejemplo, tintar los iconos, pero algunos widgets e iconos todavía no están preparados. Pero bueno, al menos te cuento un poco todo lo que puedes hacer y ya todo esto irá mejorando y cada vez irá a mejor. Y ya para ir terminando el vídeo, que antes pasé un poco por encima, quería comentarte que aquí a la derecha del todo tienes la biblioteca de aplicaciones, ¿vale? Que aquí vas a tener todas las aplicaciones, aunque las borres en tu pantalla de inicio. Y estarán ordenadas por el patrón que establece propiamente Apple y los desarrolladores de las aplicaciones. Así que siempre que quieras buscar una app, la puedes encontrar por aquí, ¿vale? Otro tip, el último que te quería dar, sería que también puedes añadir atajos para personalizar aún más tu iPad. Para ello, si vamos a la aplicación de atajos, esta aplicación ya te ofrece una galería enorme, por ejemplo, si vamos aquí a galería, de cosas que tú quieras que se puedan hacer automáticamente en tu iPad. Por ejemplo, activar Apple TV y lo que tú quieras. Y todo esto también lo puedes poner como un widget por si quieres acceder rápidamente desde tu iPad y tener todos estos atajos. Bueno, entonces, ¿te parece bien ya si ya me ruedo un poco al medio? Quitamos el iPad de aquí, vamos a ver si estoy bien encuadrado. Pues nada, voy a ir cerrando ya el vídeo. Espero que te haya gustado este vídeo y espero haberte dado algunas ideas o algunas nociones básicas para que puedas sacarle el máximo partido a esta nueva actualización del iPad y puedas personalizarlo a tu gusto y más acorde a tu personalidad. Si te ha gustado este vídeo, me apoyaría muchísimo que te suscribieses al canal por aquí para seguir creciendo. Y si te has quedado con ganas de más, pues puedes ver este otro vídeo que YouTube cree que te va a gustar. Hasta el siguiente vídeo. Chao.